Es asombroso, apetitoso, es listoso, humildoso, glorioso, temeroso, el mes más horroroso, es polvoroso, escaseoso, sudoroso, tormentoso, es luminoso, es espumoso, frondoso, fulguroso, amistoso, es haidoso, chubretoso, existoso, escarbaloso, es junio monstruoso, es una especie de oso. El mes más horroroso tiene el cine más famoso, fantasioso, placuroso, valeroso, el especial más batalloso, esplendoroso, el mes más horroroso tiene el estreno más belloso, y el más primroso, ectoplasmoso, ilustremioso, es junio monstruoso, el mes más horroroso, junio monstruoso.